Hola a todos, a continuación les voy a presentar una obra musical que es una obra infantil tradicional mexicana en arreglo del maestro Ramón Orlando González. Esta obra musical se llama Rey Gordiflón. Esta obra nos sirvió para fortalecer las destrezas de los niños, tanto vocal como instrumental. En esta ocasión utilizaremos instrumentos de placas, flautas, percusión y la voz. Que la disfruten. Hay una vez un rey llamado Gordiflón, por ser tan comelón, su trono era un colchón. Le molestaba su corona, prefería un mal color. Ah, 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 su majestad Rey Gordiflón. Ah, 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 su majestad Rey Gordiflón. Vivía en un palacio con catorce cocineros, por ser tan comelón, su trono era un colchón. Desayunaba caramelos y cenaba salchichón. Desayunaba caramelos y cenaba salchichón. Ah, 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 su majestad Rey Gordiflón. Ah, 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 su majestad Rey Gordiflón.